1, 2, 3, suave, 4, 5, 6, low, 7, 8, 9, duro, ah, así me gusta mami 1, 2, 3, suave, 4, 5, 6, low, 7, 8, 9, duro, ah, así me gusta mami 1, 2, 3, suave, 4, 5, 6, low, 7, 8, 9, duro, ah, aquí se vino a perdón 1, 2, 3, suave, 4, 5, 6, low, 7, 8, 9, duro, ah, ah, aquí se vino a perdón Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido, ella y yo, mi esposa y yo Y ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, todo una belleza y esa inspiración Somos felices, ella y yo, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para hogar esta prohibida pasión Y yo te tengo en el cuello, yo solo te gusto en un ser su protector Somos su venido, ella y yo Oye, don, lucha por amor Y te aconsegue ser tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye, mi pana, lucha por amor No, no me aconsegue ser tu posición Quizás ese tiempo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en la confusión Mi esposa y yo Somos felices, mis almas matices, sé lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay, no, no, no Amigo, ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la caña no llamaba y la cama no hacía una implicación A solo ser el amor Ay, ya te expliqué Con personas que se aman el amor Tiene que vencer Y el marido entiende que perdió su vendado Por su mujer, no puede ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye, hasta el tanto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en la confusión Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la voy a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga me mintió Yo vi ella en una cama Ayer en Bayamón Esa se dio la verbió Carolina Cuando esa tele se ensució Yo también no soy la luz